Hoy desperté con mares de cantar y agradecerte por lo mucho que me das Por traer luz a mi escuridad, por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Ya ni recuerdo mi soledad, tus días grises ya quedaron tiempo atrás Me diste una razón para vivir, por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Te canto a ti Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy En el fondo de mi corazón Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, el cielo, con esta canción Hay tanto que quisiera decir, no alcanzarían canciones a escribir Por eso intento devolverte hoy, con mi voz y esta canción Gracias yo te doy Ven, te canto a ti Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Desde el fondo de mi corazón Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, con esta canción Busco el cielo, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, con todo mi amor te going to Busco el cielo, con esta canción Yo busco el cielo en esta canción